En esta ocasión hablaré sobre la leyenda de Gozu, es una leyenda japonesa, supuestamente maldita. Me tomé la tarea de investigarla de forma seria y me encontré con ciertas cosas. Primero contaré la historia que todos saben y luego lo que yo encontré. La leyenda de la cabeza de vaca data del siglo XVII. Los rumores dicen que el solo escuchar la narración de dicha historia ocasionó que los habitantes de una aldea se dieran presas de un terror tan grande que tuvieron escalofríos por días antes de morir finalmente por el susto. El gobierno local consideró la historia demasiado peligrosa y las copias existentes en papel fueron quemadas para evitar repeticiones futuras del incidente original. Las copias que pudieron salvarse fueron cortadas en pedazos y distribuidas a lo largo del país. Hoy en día se cree que las versiones contadas son solamente fragmentos de la historia original. Un rumor reciente narra la historia de un maestro de una escuela primaria que inexplicablemente logró conseguir uno de los fragmentos de dicha historia. Según el rumor, el maestro llevaba a sus estudiantes en un viaje escolar y era fanático de entretenerlos en el trayecto con historias de terror. Los estudiantes que casi siempre eran revoltosos desarrollaron una tendencia de calmarse al escuchar los relatos del docente con una fascinación bizarra y mórbida por dichas historias. En uno de esos viajes, el maestro les dijo que les contaría el legendario cuento atribuido, también conocido como la cabeza de vaca. Enseguida, los chicos comenzaron a sentir pánico. Unos se tomaron pálidos y otros se cubrieron sus oídos mientras que otros comenzaron a gritar. Pero el docente una vez comenzó, la masa de tubo. Se dice que sus ojos se volvieron blancos y procedió a terminar la narración como si estuviese posido por una fuerza sobrenatural. Luego de una hora, el hombre recobró el sentido y se dio cuenta que el autobús había caído en una zanja. Todos los estudiantes se encontraban heridos y desmayados, con espuma en la boca, mientras que el conductor ya se guía en frente del volante, sudando y temblando. No se sabe qué ocurre después, pero el profesor jamás solía narrar la historia de cabeza de vaca. Aquí termina la versión que todos conocen. Yo por mi parte busqué, no quiero decir en qué lugar o medio lo encontré, o si es verdad o no. La otra versión que me topé es muy asquerosa y grotesca, y no la contaré completa porque es muy indigesta. Si la quieran ir, bien, comienza así. En un pueblo antiguo se tenía la costumbre que al terminar la temporada de cosecha, se le entregaba una ofrenda al dios del lugar. Dicho dios del pueblo se trataba de un toro elegido una vez al año, para ser el medio por el cual el dios se manifestara. Los aldeanos estaban más que contentos de realizar dicho ritual, ya que siempre eran bendecidos con cultivos y ganado en abundancia. Pero dicho conjuro, solo los habían pocos individuos. Alguno de esos individuos era el sacerdote del templo y el líder del pueblo. El procedimiento radicaba en secuestrar a una pareja que estuviese embarazada, asesinando al padre, mientras que la mujer era violada por los elegidos del pueblo, y al final era dada al toro para que tuviese relaciones con él. En ese punto el toro ya era algo que no era animal, ni siquiera se podía decir que pertenecía a este mundo. Al final el producto dentro del estómago de la madre nacía, pero ya no era humano, sino un animal, y dicho producto era consumido por los ahí presentes. La madre se convertiría en vaca al final. Y al toro del ritual, escapaba y vagaba por el pueblo, ya que se convertiría en el dios de ese lugar hasta el siguiente año. Espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós. Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.